Ok, que tal muchachos, como están? Espero que estén todos muy bien Y bueno, aquí les vengo a traer otro gameplay de Metro Exodus Vamos a continuar aquí la historia Ya matamos al señor del... bueno, no sé si lo... no creo que lo hayamos matado, yo pienso que él sigue vivo El oso ese Tuvimos una batalla contra él y bueno, aquí encontramos a la muchacha que nos salvó Y ahora nos vamos a encontrar con nuestro equipo Con nuestros amigos A ver, vamos a explorar por acá, a ver que hay ¿Qué dice? Tania la instructora murió protegiendo a un grupo de pequeños de los lobos Ok Vamos a bajar por acá Vamos a ver Ok, por aquí a ver Uy ¿What? ¿Esto? Bueno, esta no suena A ver Vamos a explorar por acá A ver que encontramos Al parecer no hay nadie Ni hay nada tampoco Ah, mira ¿Esto? Uy, yo creo que esto es para... Esto era lo que yo necesitaba A ver Sí Cargador medio Por lo menos con tres estamos bien Vamos a cargarlo Para que tenga sus tres flechas A ver Tengo que ir por allá ¿Pero qué pasa si bajo por acá? Vamos a bajar por aquí A ver A ver ¿Qué encontramos? Bueno, hay muchos sitios por donde bajar Hay como tres sitios A ver A ver A ver A ver A ver Oh, ya empieza la musiquita ¿Será eso el monstruo? ¿El oso? ¿El señor del bosque? Vamos a apurar el paso Un poco Debería Ah, mira Aquí hay unas escaleras Bajemos Ok Continuamos ¿Será que hay enemigos o qué? Lo espero no ahogarme aquí Y no veo nada Vale ¿Ya va ahora? ¿Dónde estoy metido yo? No veo un carajo Ya no eres un pirata Sino un marinero de agua dulce Porque Olga me lo pidió ¿La has visto? Si me lo hubiera pedido La habría llevado yo mismo a ese aserradero Estos son los piratas Creo que ya me van a ver Los del puesto de vigilancia Los vieron cuando ya casi estaban allí No lo entiendo Olga ayuda a un intruso a entrar en el arial Además Dejan escapar al segundo intruso ¿Se han vuelto locos todos los pioneros? Eso parece Nuestros monitores intentaron razonar con los suyos Justo cuando el segundo capullo atacó Y en ese momento No sabían lo de Olga Lo que no consigo entender Es para qué demonios habrán ido a la arial Sí ¿Qué puede haber allí? Además de monstruos y enfermedades ¿Lo estará llevando a ese tren suyo? Oí que se dirigía al viejo castillo Tal vez Es que hay muchas luces Y se ha sido bueno entrar aquí en Por la noche No, esto está muy Muy vigilado ¿Sabes dónde está todo el mundo? No encuentro a nadie Han ido a atrapar a ese perro callejero Ya lo cogieron una vez He oído que alguien recibió la insignia de su monitor por ello ¡Ahí está! ¡En ese pasadizo! ¡Muena ha sido! ¡El intruso es aquí, chicos! Bueno, que me maten porque así Vuelvo a empezar sin que me vean Me fui por un mal camino también ¡Muena ha sido! ¡Muena ha sido! ¿Por qué Olga me lo pidió? ¿La has visto? Si me lo hubiera pedido, la habría llevado yo mismo a ese aserradero Y encima le daría las gracias Sí, Olga es increíble La llevaría a cualquier parte cuando ella quisiera ¿Pero qué has ayudado a ese incluso? Sí, los del puesto de vigilancia lo vieron cuando ya casi estaban allí Sí, no lo entiendo No, 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 no Coño, estaba hablando hace un momento y no tenía el micrófono prendido Estaba diciendo que no tenía que entrar aquí de día Tenía que esperar a que se hiciera de noche o descansar para que se hiciera de noche ¿Quién? ¿Recuerdas el intruso al que atraparon los pioneros? Sí, ¿qué pasó? Ese tipo escapó, pero el problema es que... ¡No hay un intruso! ¡Está aquí! ¡Ese es el intruso! ¡No, cuarto! ¡Uno de los costos! ¡Necesito recargar! ¡Ahí está! ¡Mirad en la carpeta! ¡Ese es el intruso! ¡Papá, apapá ¡鉄! ¡Mirad en la carpeta! Uy coño Una automática Puta madre que te parió ¿Dónde está? Una Kalash Vamos a cambiarla por este A ver el Rambo ¡Ahí está! ¡Incluso está atrás de los bidones! ¡Ah! ¡Buena! Coño ¿A dónde tengo que ir? Primero que nada Tengo que ir hacia allá Ok, vale Ya me vieron Ya me he atrapado aquí Ok Bueno Sí, sí Ya me vieron Ya, boli, verga A ver La mujer tiene un Rema Rema, cabrón Ya, ya Guarda eso Y justo aquí a la derecha Te voy a ver Coño Ya me van a reventar Chicos Está ahí abajo Ahí abajo Esos defensivos días A ver Con llegar aquí Puta madre que te parió Puta madre que te parió Puta madre que te parió Ah, adiós Muchos segundos Hum, este sitio es... Sosem Sosem Go News ¡Suscríbete! ¿Recuerdas a ese intruso al que atraparon los pioneros? ¿Sí? ¿Qué pasa con él? Ese tipo escapó, pero el problema es que no es mejor La mira, ¿de o no? A ver A ver qué tipo de mira me dieron Mira de acero, nada más No me dio un carajo, yo no vi nada No veo nada diferente aquí Me voy a ir por acá sin hacer mucho ruido Así ahorraré balas y ahorraré también botiquines ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? No voy a ir por acá Es hora, ¿sabes si ha ido alguien a la iglesia hoy? Me parece que no, porque ¿quién estará dentro de ese momento? He oído un montón de disparos. ¿Quién va? ¿Pero qué demonios? ¿Qué demonios se habrá aquí abajo? ¿Lo veis? Ya van a ver. ¡Es el instrujo! Creo que ya me vieron ya. Ya valí verga. Me van a reventar ya. Coño, ¿pero qué? Qué malo, bueno, no puede ser. Bueno, creo que ahí creé un punto de reaparición. ¿Por qué tengo que quedarme aquí solo? Yo también los he oído. Está claro que no era ninguno de los nuestros. No somos tan tontos. Debe de haber sido el intruso. Sí, habrá sido él. Mira, aquí tengo uno. ¿Qué es que ha escapado? Lo dudo. El señor no se anda con tonterías. Mmm, sí. ¿Por qué le han pactado? 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 Pero... 6, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 1, 0, 10, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 14, 13, 15, 19, 19. Ok, vamos a cambiar esta arma Esta Vale, muy bien Ah, mira Ok, por aquí no hay nada Esta el barco Voy a tener que montarme ahí En ese barco e irme Y largarme A ver, ¿hay más gente acá? No O al parecer no Hey, hey Oye, pero ¿cómo es posible? No A ver, vamos a llegar hasta allá Y Utilizamos el barco El barco no es el bote ese No es ningún barco Aquí esta misión está difícil Hacerla Hacerla sigilosamente Yo no sé dónde están Y no sé de dónde me ven Yo creo que me hubiese tenido que ir de noche De noche hubiese sido más fácil Nadie me ve Algo se ha movido por ahí Creo Vamos a reventar a este Vamos a equipar esta Esta calash Tacata 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 Y listo Y viene acá Lash Ok Esto, vamos a colocarlo acá. Coño, pero... Pero como es que... ¿En qué impacta? ¿En qué impacta que se frena el tiro? Ahí está otro. Creo que ya no queda más nadie. Avanzamos. Bueno, sí queda uno. Es que ya están aquí abajo, ¿no? Sí, mira que hay uno. Creo que está muerto. No veo ni mergas, güey. ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? Aquí está, aquí, ahí. ¡Cómete esto! ¡Cómete esto! No queda más nadie, no creo. Creo que no queda más nadie. Normalmente no debería quedar nadie. Ah, sí, sí queda. Ah, sí, sí queda. ¡Lo veo! ¡Está aquí! Ah, sí. ¡No queda más nadie! ¡No queda más nadie! Pero yo no veo a donde están, ¿no? O sea, ellos, ¿cómo es que me ven a mí? Ah. ¿Cómo es que ellos me ven a mí? Yo no los veo a ellos. Que imbécil como de desperdicio bala. Poño. Por querer, en vez de matarlo, por querer le dan la rodilla. Bueno, vamos a hacer una cosa. No me voy a complicar más la vida. Voy a agarrar el bote. Y me voy a largar de aquí. ¿Eh? Vale. Vamos. Vamos, Artyom. Rema, rema, rema. Listo. ¿Qué? Ah, lo siento. Ah, disculpen muchachos. Ah, no me acordaba que estas eran las que explotaban. Voy a ponerme la máscara. Uy, uy, uy. Lárgate, hija de puta. Lárgate, hija de puta. Y tardaremos semanas en deshacernos en el camino. Ok. Vale. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay por acá? ¿Qué es esto? Uy, corre, corre, Artyom, corre. Vamos a encender esto. Ah, ok. Vale. Tengo que prender otra cosa por allá. Tengo que prender otra cosa por allá. No hay energía. Así que... ¿Y ahora? A ver. Vamos acá. No me dejan montarme. Bueno, o sea, antes me dejaba montarme y ahora no. Ok, vale. Acá. Listo. Pero bueno, ¿y entonces? Pero estoy atrapado aquí. Bueno. ¿Qué será lo que hay que hacer? Mierda, no tengo filtros, ¿verdad? Mierda, no tengo filtros, ¿verdad? Ok. Esto va conectado... ¿A dónde? A ver. A ver, tiene que ser por acá. ¡Vamos, Artyon! ¡Poño, Artyon, corre! Tengo que activar la electricidad aquí para poder utilizar ese ascensor. Pero no sé dónde... No tengo que... ¡Oh, mierda! Corre, Artyon, corre. Debe ser por acá, a ver. No. Por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver que hay por acá Bueno, por este lado a ver que Uy, sin que los maten estos bichos No, mejor Vale, vale, vale Vamos a dar la vuelta Aquí hay demasiada, pero demasiada radiación Vámonos de acá Ah, mira Que hay acá, a ver Voy a instalarle eso a la ballesta Directamente Seis flechas Y ahora No es que, no sé si es que soy tonto O que estoy atrapado aquí Hola amigo ¿Y dónde se supone que prendo yo esto? A ver Vamos a seguir el cable Ah, pero es que desaparece Ok, va para acá Este va para acá Para allá Esto va para acá, para acá, para acá, para acá Seguimos el cable Este Sigue por acá Que vamos a seguir el cable Ah, mira Creo que aquí acabo de ver una escalera Mira, aquí Este Ah, mira, ahora aquí Ya estuve aquí Ya estuve aquí No me jodas Hice por acá Y no hice esto Ok Vale Vamos a regresarnos por acá Iscribete me cago en tu me cago en su puta madre este iba para acá y ok, vale pero creo que tengo que prender este listo y ahora al ascensor no puedo usar el bolso aquí vamos a crear filtros que es la primera vez que uso tantos filtros en este juego uy, no tengo para filtros esto va a estar feo ¿cómo me quedan filtros? esto va a estar feo, feo, feo a ver, a ver si ahora puedo crear filtros mierda ok, vamos a abrir aquí ¿no? la educación nos distingue de los bandidos y los animales espera, no eres uno de los nuestros eres un bandido no lo pareces aunque con los bandidos nunca se sabe cada día una cosa nueva me equivoco ¿qué bicho está loco yo? cierra el pico no seas lameculos ¿qué estaba diciendo? ah, el bandido estás aquí lo que quiere decir que todos esos gusanos cobardes y aspirantes de pirata están muertos ¿me equivoco? no hace falta que respondas todo el mundo sabe que nunca me equivoco quizá deberíamos ser hospitalarios con él, almirante es un invitado aunque también es un bandido buena idea siéntate, bandido tomemos un té ¿qué coño me va a sentar? seguro que nunca has probado nada igual yo mismo lo he recolectado secado y preparado esta banda de inútiles no me ayuda a nada al menos tampoco coben mucho ¿verdad muchachos? sí hacemos lo que podemos, almirante callad de una vez montáis más jadeo que los acuas al sol no dejáis hablar a nuestro invitado ¡qué falta de respeto! ajá mire, yo mejor me piro aquí, señor hay que lo coja un burro ché, ya me voy viejo loco mientras reparamos la vía he enviado a dos hombres en busca de la medicina para Ana Katia averiguó su nombre pero era una cosa experimental y también militar coño, se fue la señal a ver, que quiero escuchar que fue lo que dijo a ver, que quiero escuchar ¿qué tal fue? ¿qué tal fue? ¿qué tal fue? solo este ¿pero qué es eso? es un analgésico lo necesitamos ok vamos a continuar ya salimos de esa zona horrible oh, ¿qué es eso que suena? y esto bueno vamos a continuar a ver dónde tenemos que ir a continuamos por este camino y ya oh, mira mira quién tenemos ahí me va a tumbar un árbol de esos encima el hijo de puta ¿qué tal? ¡Gracias! Esta alpanita que estaba aquí Mirámonos rápido acá que no se va a poner feo Esas arañas de mierda Son de lo peor esas arañas, son lo peor de verdad Ey ¿Qué? La radiación Tengo que irme de acá Tengo que irme de acá Mierda, corre cabrón Corre cabrón que no tienes plus Tengo que irme de acá Tengo que irme de acá Y jalan bala las desgraciadas Y jalan bala las desgraciadas termo de desgraciadas Tengo que irme de acá Ah No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que haber un sitio donde encender todas las luces Eso es, siguiendo los cables Bueno, en estas esquinas sí tiene que haber algún sitio A ver, aquí Sí, debe ser aquí Ah, mira, aquí Vamos, vamos, Artyom Y ahora Bien, bueno, pienso que eso funcionaría para abrir la puerta de arriba Listo ¿No? ¿Y ahora? ¿Eso será lo que hay que hacer, pues? Me disculpa, muchacho, por que O sea, me trajo una hamburguesa, está buenísimo Si ya encendí estas cosas ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? A seguir el cable Bueno, ahí normalmente debería estar sirviendo Pasa entonces A ver, hay algo aquí A ver, a la caja de esta Será lo que hay que hacer ¿Aquí? No, aquí no hay nada Bueno, estoy perdido, vamos No sé qué coño hay que tengo que hacer Este es el cable que viene para acá Y ya Debería funcionar No sé por qué no funciona, de verdad Estoy ahí En el punto que marca Lo que no sé es por qué no funciona Si ya encendí la luz O sea, encendí el generador ¿Será me tengo que devolver o qué? A ver A ver Un segundito Uh-huh 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 Ahora Y entonces Ahora tengo que dar unos tiros hasta puerta Les juro que que cosa tan buena esta hamburguesa Lo siento muchachos disculpen No 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 ¿Qué? No Y estos están vueltos locos otra vez No 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 Creo que es la mejor hamburguesa que he comido en toda mi vida No 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 ¿O no? Mira, se murieron todas ahí como pendejas Eso Normalmente deberían estar todas muertes Y si mueren más rápido con esta linterna Vale, ahorita que necesitamos combustible ¿Dónde está el combustible? I don't know No, lo puto sé Ah, mira Esta tiene un poco Vamos allá Listo Vamos a correr acción Aquí los puedes matar a todos, tranquilo Mira un libro aquí Nota nueva, carta ensangrentada Aquí no había ninguna de Dresina ¿Por qué pensamos que habría una? Si los moderadores la usaban para venir Pero no habrían dejado a alguien protegiéndola No habían dejado a alguien protegiéndola Cuando esa persona se dio cuenta que los demás no iban a volver Se fue con ella Y parece que nosotros tampoco vamos a volver Las arañas hacían ruiditos de rincones más oscuros Mientras íbamos para allá Pero a la vuelta se abalanzaron sobre nosotros en cuanto cerramos la puerta Tampoco es que sirviera de nada volver Román no es un hombre compasivo Yuda podría convencerlo de que nos aceptara de nuevo Pero quería largarse y lo hizo, a pie, además Admiro su valentía, pero está loca Aunque puede que llegue a alguna parte Es la hora, las arañas se acercan Adiós a todos Ok, aquí hay una mesa de trabajo Importante, esto Botiquines, no tengo más Estoy jodido, pero jodido, jodido Esta es la puerta No What? Me huele a que va a salir algo muy feo de allá arriba El huevo está guardando automáticamente La gente Te vas a enterar Artyom Joder, estás vivo Me alegro mucho de verte He conseguido ponerme en contacto con la Aurora Están preocupados Y lo entiendo Este sitio no es tan simple como parecía Ven, te lo enseñaré A ver, ¿qué es lo que hay? Muéstrame Vamos, Artyom ¿Oyes la reacción del contador? Hay un montón de sedimentos radiactivos detrás de ese hormigón Y no tardará en acabar con el valle Porque la presa apenas se mantiene en pie Compruébalo tú mismo si no me crees No podemos quedarnos aquí Nadie puede Coño No están a salvo en ningún sitio Los chavales la construyeron cuando no había tanta filtración Tenemos que ir allí El viejo dijo que la Aurora no tardará en llegar a la presa Vamos pues andando Bueno, apúrate, coño Muévete, muévete Que si Ana no está bien Quiero ayudarlo Mierda, ¿y qué hay en esta casa? A ver Se puede entrar Una nota Carta incompleta A ver A ver, la leeré después ¿Qué es esto? A una postal ¿Vieron? Pero me faltan Un coñazo de postales Mierda Falta, salta Pueñame Uff, pensé que había quedado atrapado ¿Estás vivo? ¿Qué demonios? Mierda Mierda El amigo Amigo, salvate Mierda 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 Ui, noita Mierda 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 ¡Vamos! No me jodas, ya me chingo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 Noo, chica. Picho imposible, lo he matado. Noo, chica. 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 Tengo que matar a este hijo de puta, juro. Imposible, es imposible, es imposible. Ay, quítate. Porra, chica. Uy, porra, campeón. Noo, chica. Uy, chica. Uy, chica. Hey, cica. Uy, chica. Ay, hijo de puta Dame tranquilo, pana Muérete No, no, no Imposible ¿Será que me tengo que pirar? Que no hay manera, no tengo balas, no tengo bombas, no tengo molotov Y ahora Yo creo que me tengo que pirar más bien Ah, para ver, ¿qué pasa si salto para allá? Me mato para la mierda Yo creo que el bicho es inmortal y ya Solamente tengo que huir y ya Vamos a intentar matarlo Si no, vale Nos largamos de acá Porra, compadre No, no, no Ah, pero mira No, no, no De la mierda Ah, pero no sabía que había munición en el piso Vamos a intentarlo de nuevo Ah, yo tengo balas explosivas de la... De la ballesta No, eso no va a ser ni merga, güey No, eso no va a ser ni merga 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 Bueno y si peló todas las flechas Pues más ¡Suscríbete al canal! Coño Coño De la madre Coño Creo que si me quedo aquí se mete para acá Sí yo creo que sí Se me mete para acá No Aquí me quedo trancado Y aquí Ah mira Se quedó trancado ahí No 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 Y quedan 3 flechas Última flecha Vamos a cambiar las flechas explosivas A ver, pero esas flechas me parece que no hacen un coin Tampoco No, esa mierda no hace nada Vamos a meterle con esta, a ver Esta bicha sí que pega duro Mira, pero es que ni así, wey No, 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 no No se muere, no se muere No se quiere morir A ver Bueno, me quedan todavía un coñazo de balas de este bicho A ver, que tengo por acá Vamos a lanzar los cuchillos, a ver No se muere Ah, mira, lo puede matar Ah, lo que pasa es que estaba como buggeado Coño, me mamó todas las balas y todas las flechas, el hijo de perro Bueno, larguémonos de acá Ya os lo he dicho, solo necesitaban pasar ¿De verdad que no quieres venir? Lo siento, Alyosha No puedo irme así por las buenas Aunque me gustes mucho En ese caso, me despido, hermosa dama A la porra Olga, volveré Te estaré esperando ¡Arteon, vamos! ¡Olga! ¡Recuerda lo que te dije! ¡Sácalo del baile! ¡La muerte aguarda detrás de la dreja! ¡Espero que nos convenzan! Son igual de cabezotas que... ¡Listo! ¡Vamos! ¡Qué cosa tan brutal! Ana está mal Tenemos que movernos No hay mucho tiempo Ni el aire ni las medicinas Que hemos encontrado por el camino Servirán de ayuda La enfermedad Se ha extendido mucho ¡Ven! Coño Lo mejor es que se muere Ana Nos quedamos en silencio Mientras la aurora recorría el mar envenenado Que contenía la presa Pensábamos que volveríamos Ahora Después de ver la espada de Damocles Que pende sobre el valle Sabemos que no va a ser así Alyosha está preocupado Su Olga está allí Tal vez pueda avisarla a través de la radio Y salvar a los que se encuentran en ese lugar ¿Qué pasará ahora? No tengo ni idea Estoy preparado para lo que sea Lo que sea Menos una cosa Ana Por favor aguanta Sin ti no tengo motivos para vivir Coño, no se muera Ana, vale Nada con lo que soñar Por partida doble Ya que si no hubiese sido por mi sueño Tú estarías bien Qué mierda Qué mierda Bueno muchachos Voy a dejar este capítulo de hoy hasta acá Y espero que les haya gustado Si les gustó Pénganse un buen like Dejen un buen like Y si no están suscritos al canal Bueno pues los invito a que se suscriban Y que activen la campanita Y bueno Les deseo muy buenas noches O muy buenos días Hasta la próxima muchachos Chao Chao